amigos bienvenidos a un nuevo vídeo de rando max es mi nombre es juan morel y hoy tenemos ficha técnica de un teléfono curiosísimo el pinephone pro o pinephone pero teléfono que viene disponible con linux sí señores esto es para los ultra ultra hardcore que quieren tener un teléfono distinto que no tenga android que no tenga ningún sistema operativo conocido que sea para meter mano está bastante bien y está bastante mal está bastante atrasado y está bastante bueno bueno ya lo vas a ver a lo largo de esta ficha técnica que hasta el final te lo voy a tratar de traducir es un teléfono que sale hace un tiempo pero algunos mensajitos nos hicieron reflexionar para analizar y ver los pro y los contra de este teléfono y por qué no elegirlo en alguna opción si te parece bien y si te alcanza el bolsillo porque ya está estoy spoileando de que no es un teléfono del todo económico recordar que yo dejo enlace en la descripción en el comentario fijado a amazon para comprar cualquiera de los productos que ves en nuestro canal pero por supuesto quizás en este caso siendo totalmente honesto no accedas al pinephone o pinephone pro si no es por su página oficial pero bueno lo dejo ahí el enlace para que vos navegues por amazon que tiene este teléfono particularmente tiene una pantalla ips 6 pulgadas con definición de mil de mil 410 x 720 una pantalla normal y está sin una pantalla común y corriente sin demasiadas especificaciones aparentemente con toda la compatibilidad para ver entretenimiento tradicional multimedia pero recuerden que no viene con todo lo que es este un sistema operativo normal aparte configurables open source con lo cual vas a poder meter mano vos si sos conocedor de estas cosas por otro lado tiene el procesador rock chip rk 33 996 si completamente irreconocible con seis núcleos como su base elemental piensen que la mayoría de los teléfonos son octa-core y en este caso es tiene seis nada más no son ocho núcleos pero van acompañados por 4 gb de ram lp ddr4 si bien es obsoleto o mejor dicho es viejo no lo vamos a decir obsoleto el modelo no significa que sea malo sino que es la compatibilidad de su memoria ram generalmente se utilizaban para el gaming pero ahora ya vienen los lp ddr5 los modelos y eso no significa absolutamente nada de malo almacenamiento inicial es 128 gb de almacenamiento interno con capacidad de agregar una tarjeta sd hasta aquí viene todo bien y tiene conectividad 4g todo esto es un teléfono tradicional incluso hasta ordinario no demasiado destacado pero aquí comienza lo lindo tiene todo lo que es el sistema operativo basado en linux que permite que vos puedas configurar gran parte del teléfono pero aparte no viene sólo por eso en la segunda parte te voy a contar por qué viene con ese linux trae puerto de ese del tipo c cosa de que tampoco quede fuera de lo que es la compatibilidad de accesorios y un puerto destinado para lo que es el jack de 3.5 para que vos puedas utilizar auriculares con cable hasta acá todo muy normal hasta acá todo muy tranquilo más allá de algunas cosas raras que aparecen no deja de ser un teléfono habitual pero aquí empiezan las cosas particulares mientras te invito a suscribirte al canal y dale click a la campanita mira acá abajo acá abajo lo puedes apretar el payphone pro opine phone pro tiene interruptores de privacidad es decir vas a poder configurar botones para lo que es el desbloqueo o bloqueo del teléfono y volverlo aún más seguro a esto se le suma que tiene un pin por eso se llama pene phone un pin disponible que lo convierte en un teléfono modular es decir vos vas a poder agregar este mayor batería cambiar la cantidad de ram cambiar algunas configuraciones que solamente vas a poder conseguir obviamente por la página del pin compró muy parecido a aquel modelo de motorola de moto g z3 si no me equivoco que era que traía varias carcasas y cada carcasa cumplía con un rol distinto una cámara de fotos una impresora un no se me traía de toda una batería extra conectividad con 5g etcétera bueno acá tiene cierta familia de productos distintas que pueden ampliar la perspectiva del teléfono ojo no tanto ampliable porque no tiene la variedad de productos que se ofreció motorola así pero bueno es un detalle importante por eso el nombre pene phone tiene una parte superior cuando uno destapa en la carcasa se puede quitar la batería incluso que eso en los últimos tiempos ya no se podía hacer en gran parte de los teléfonos porque se puede reconfigurar con nuevos accesorios y por eso también la particularidad de tener linux porque también te deja abierto a que si vos es un experto y también un poco curioso diseñes tus propias partes y puedas incorporarlo fácilmente a tu teléfono dijimos batería de 3000 miliamperes elemental básica es decir vos la puedes modificar con estas funcionalidades tiene una recarga rápida de 15 watts a esto se le suma un lente frontal omnivision que tiene simplemente 8 megapíxeles no hay mayores detalles de la configuración de fotografía pero tiene una buena prestación para lo que siempre decimos no redes sociales si quieres hacer algún zoom algún mit cumple con esos requisitos y la cámara trasera si es un poquito más elaborada es un lente sony de 13 megapíxeles también con poco detalle a la hora de hablar en la capacidad de filmación lo cierto es que si vos puedes meter mano en algo quizás puedas incorporar algún tipo de lente o algún tipo de accesorio si es que lo lanza la gente de pain phone o pine phone pro y lo deje accesible al resto del público este teléfono que en sus condiciones básicas es poco y nada tiene un precio de referencia de 400 dólares si señores desde 400 dólares en adelante dependiendo como lo vayas puliendo dependiendo como lo vayas incorporando cosas si vos querés agregar algún accesorio obviamente va a empezar a subir el precio y si vos querés generar algún tipo de upgrade de este modelo también vas a tener una variación de precio lo cierto que queríamos repasar la ficha técnica de este teléfono súper raro el único quizás del mercado con linux si hay otro más y me estoy equivocando dejando un comentario aquí abajo y si ya lo probaste porque sé que hay algún usuario que lo probó déjenos un comentario o algún enlace algún vídeo de alguien que lo haya probado y que lo haya desmenuzado un poco que será bienvenido para el resto de nuestra comunidad mi nombre es juan morel espero que te haya gustado este vídeo si te sirvió sumate a nuestra comunidad suscribiéndote y dándole clic a la campanita y quédate viendo todas estas sugerencias de vídeo que te dejamos nos vemos pronto en un nuevo vídeo adiós